Actualidad Argentina El despertar en la vecina orilla y las noticias Con Claudio De Estefano Claudio, ¿cómo andas? Buen día ¿Qué tal? Un tsunami por acá Me imagino, me imagino Pero un tsunami, ¿eh? Ayer, bueno, con lo de Venezuela Y te diría que con que estamos tan shockeados acá Que no daba ni para hablar Pero fue impresionante lo que pasó el domingo Está bien que yo lo cuento dos días después, ¿no? Pero déjenme ir de a poquito, ¿no? Porque voy a contar algo del domingo, del lunes Y lo que está pasando ahora La contundencia con la cual Jorge Granata Contó el caso Lázaro Báez Y, digamos, todos los satélites que están a sus costados Realmente Hace muy difícil escribir cualquier cosa Yo estoy escribiendo ahora al diario mío Y me pregunto si todo lo que pongo no es trivial Con todo lo que pasó Es que es un tema escandaloso Pero tremendo Ayer en La Rosada no hablaron Y me parece que por un par de días no van a hablar Fue, yo les diría, el domingo De los peores días del gobierno de Cristina Por dos razones Primero, al ver las encuestas de Maduro Los resultados, no las encuestas Porque la falta de contundencia del triunfo También debilita un poco a la Argentina Y segundo, por el tsunami de Granata ¿Qué es lo que valoraba la gente ayer? Bueno, primero Había quien no lo había visto Los taxistas, todo el mundo lo había visto Sí, todo el mundo hablaba de esto Todo el mundo O sea, yo estuve en una comida Que organizó el CPEC Que es un centro de, digamos Déjame que te digo exacto Porque todo el mundo lo conoce por el CPEC acá Pero es un centro de estudios para la democracia Mil personas De los cuales la mayoría eran empresarios El centro de implementación de políticas públicas Para la equidad y el crecimiento Cerca de mil personas en Egipto Estaba Scioli, estaba Macri Estuvo un ratito, ¿no? Estuvo Bonfatti, estuvo Wiener Pero principalmente estaban El 60% de los empresarios más importantes de la Argentina Todo el mundo hablando de esto Todo el mundo, ¿no? ¿Cómo sigue? Y bueno, se metió la justicia, ¿no? Sí Y al meterse la justicia En un momento donde el gobierno Está queriendo democratizar la justicia Yo no imagino un buen final, ¿no? Obviamente te habrás enterado Toda la repercusión que tuvo aquí de este lado Bueno, porque a dónde van los fondos, ¿no? Sí, la verdad es que Sin dudas La historia va a seguir Y te digo, no sé Seguro que me han llegado cosas Me han llegado información Claro En otro Me parece que la nata La nata va a ser un cambio en la cabeza de los periodistas Desde el domingo Todos vamos a mirar distinto las cosas Porque, ¿qué es lo que más se le valoró a Jorge la nata? A quien no conozco personalmente, ¿eh? No, no tengo Que yo de alguna manera siempre decía Acá hay dos periodistas que cambiaron la historia Primero Bernardo Neusta Y segundo Jorge la nata Porque hizo algo distinto ¿No? Bueno, y esto hace tiempo Y bueno, y ahora lo reafirma, ¿no? ¿En qué cambió la cabeza de muchos periodistas? Y lo que más se valoró de la nata Ayer en la mesa que tuvimos en el IPEC Éramos todos periodistas Es que se pudo guardar un año una información Digamos, hasta no tener los papeles No lo lanzo Algunos especularán Bueno, pero todo lo que quieras Pero tener una cámara oculta Un año Con una información tan fuerte En momentos de embates Grandes del gobierno Contra la nata Con afiches ¿No? Es decir Y contra Clarín Sistemáticamente Me parece Que eso es algo realmente muy valioso ¿No? Y bueno A mí me ha llegado cualquier cantidad de información Anoche Y todavía no la procesé Pero tampoco la puedo contar Realmente es muy fuerte Así Es muy, pero muy fuerte De allá del sur Y todo No sé Yo siento que algo cambió ¿Viste? Que sinceramente cuando Cuando pasan cosas A mí me ha pasado cosas en la Argentina ¿No? Y uno Se acuerda del anillo de Grondona ¿No? Todo pasa Yo siento que esta vez Algo cambió Sí Me parece Que 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 Algo va a pasar Porque fue Demasiado contundente Demasiado contundente Con personajes Con nombres No Fijate que no nombró mucho a Cristina Y sí mucho a Néstor Prácticamente no la nombrás Cristina Pero ya empiezan A crear Las conexiones ¿Ve? Que lo conocía Y que está O sea Yo creo que con el tiempo Van a empezar a aparecer Un montón de personas Que Que van a ir Soltando información La Nata pidió Que si tenían información Aunque sean puntas Le vayan a Realmente Lo van a llenar De información Así que bueno Nada Me parece que Que el domingo Fue un día importante Para la Argentina Si te parece Claudio Hacemos el corte Y ya seguimos Dale Cuando ya nadie cree En los valores Estamos creciendo Para darle valor A lo que vale La dedicación El profesionalismo Su trabajo Indumex El valor de su confianza Una nueva era En servicios financieros Ahora también En Montevideo Shopping Aquí autoridades Del Banco Central De Uruguay Salieron Al cruce Diciendo que No es así Como se señaló En el informe De periodismo Para todos Que el sistema Financiero uruguayo No está O sea No es tan débil Como para poder ser Utilizado De la manera En que se informa ¿Verdad? En la ruta Del lavado de dinero Que se informa Wow Imagínate Pero ha quedado ahí O sea Fue un pronunciamiento Y quedó ahí Más allá de que En las redes sociales Algunos dirigentes De la oposición Ya estaban pidiendo Que la justicia Aquí en Uruguay Tome el caso Y que coordine acciones Con la justicia De Argentina Acá en Uruguay Esto también Hay un antes Y un después Obviamente Estamos viendo Que este tema Fue tratado Hasta en los programas De Chimento De la Argentina Claro Porque Leo Farinia Es el marido De la Yedinec Y ahora empiezan A ver Las especulaciones Si se casó Como front Para blindarse De alguna forma Y bueno Y Rosy ¿No? También Que aparte No sé Si vieron El programa De La Nata Y yo los invito A que lo busquen En Youtube ¿No? Porque estaba tan Preparado Porque digamos Parecía Digamos Como el programa El viejo programa Zapping De Telefe Que te van poniendo Cosas viejas ¿No? Sí, sí, sí O digamos Televisión registrada Porque Cuando lo nombraban A Rosy Parecía Liana Galarro Sí, se fue al sur Dos días No Entonces Todo Una producción Increíble Ahí A ver Clarín Hizo lo que tenía que hacer ¿No? Esta es la defensa De Clarín ¿No? Es decir Con todos los embates Que tuvo el gobierno A otra empresa Lo hubiera volteado Rápidamente Y Clarín Es un grupo Duro de roer Y a tal punto está Que hoy Su diario Es el más vendido A pesar de que Cayeron un poco Las ventas Y la verdad Que quedó golpeado En términos de venta Y en términos de facturación Por esta medida ridícula De no darle De que no pongan Publicidad A los supermercados Por ejemplo Los sábados ¿No? Radio Mitre En dos meses Se limpió a Radio 10 Que venía de 10 años De ser líder En absoluto ¿No? Y ahora le lleva 10 puntos Digamos Tanto Longobardi Como La Nata Imagínate ahora ¿No? Si ahora va a crecer Muchísimo más El rating Y muy preocupado Chiche Y muy preocupado Negro Oro ¿No? C5N Se cayó como un piano También En el rating ¿No? O sea La compra De Cristóbal López De los medios De Radio 10 Y C5N Fue La mejor noticia Para Canal 13 Para Clarín Porque creció TN Y le dio margen A Mitre A que lo supere Cómodamente A Radio 10 ¿No? Y ahora Si a eso le sumás Que Tinelli No va a estar En el 13 ¿No? Que también Fue una movida De Cristóbal López ¿No? Porque Y el gobierno Pero vos fijate Lo que le dice La Nata Le metió Los mismos personajes Que iba a ser Tinelli El gran cuñado Porque en el programa De La Nata Ya estuvo Uno haciendo De Mauricio Ayer el rating No le dio muy bien A ese No, la gente Ayer hicimos Una compulsa De quienes eran Los que mejores Habían Habían sido imitados Mauricio no Estaba bien la cara Pero la voz Era la voz de Pito Que no es voz de Mauricio Biner Flojo Y después Estaba Bueno El mejor de todos Fue Rodríguez Larreta Todos coinciden Que El Digamos El que imitó A Rodríguez Larreta Lo hizo perfecto Con los tics Con la Con la forma De hablar Con todo Todo Rodríguez Larreta Es el jefe de gabinete De Macri ¿No? Sí, sí, sí Entonces Vos fijate Tinelli En el El 13 Entre comillas Como yo en algún momento Se lo dije Se sacó encima Tinelli Que había bajado En el rating Comparado con el año anterior Y que siempre Te sale mucha plata Y ahora Pudo meter A los personajes Con la mata Por los cuales Los personajes Por los cuales Fue uno de los puntos De discusión Con Tinelli ¿No? Claro O sea que realmente Está Y a esto hay que sumarle Perdón El tema de la justicia ¿No? Donde los jueces Están cerca de votar Inconstitucional La ley de medios Golpe duro Si llega a ser así Para desgobierno Porque ya nos olvidamos Del 7D Donde estamos A dos días De un paro El 18A Donde ya me cancelaron Las cuatro reuniones Que tenía Todos me llamaron Che no hagamos nada Mejor Quedemos no O sea Va a ser fuerte Más con lo que pasó El domingo Con una nota Que va a seguir Buscando cosas ¿No? Ahora Medio como que La gente va a estar Esperando a ver Cómo redobla la apuesta ¿No? Así que Y bueno Y con Cristina Que parece que Se va a Venezuela Para Bueno Algunos dicen Para estar con Maduro Y otros dicen Para no estar El 18A Acá Y que le llenen La Quinta de Olivos Con gente ¿No? Claudio La dejamos por acá Y nos comunicamos mañana La hacemos mañana Un poquito independiente Porque finalmente Arregló Miguel Brindisi Como técnico Tuvo muchos éxitos antes Yo no sé si es el El técnico Para este momento Pero bueno Ayer tuvo Un respiro Porque el Granada Ganó Quilmes 3 a 0 Y si bien todavía Está en zona de defenso Quilmes Como no divide Cada vez que pierde Se complica mucho Claudio Estaba ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No Me estaba fijando En el rating Hay gente En la Argentina El rating Marcan todo ¿No? 28 ¿No? Llegó a picos De 28 puntos La nata En promedio Es decir Por encima De lo que hace Tinelli Y por encima De lo que hacen Las grandes telenovelas Tremendo Pero además Te apostaría Apostaría A que no largó Toda la merca Como se dice En el En la jerga periodística Yo te diría Que seguramente El domingo Se va a venir Una segunda etapa Prolongando La información Que ha surgido En toda esta semana Y algunas cositas Que se debe haber guardado Sí, sí, sí Realmente Fue Aparte La producción Era una película Era una película Parecía el trueno Era una cosa La verdad que la sincronización ¿No? Cuando salió el fantasma De Tinelli Al principio Realmente Me parece que En términos de producción También Eso implica a Jorge La plata que pone Clarín Para esto Sin duda Una gran producción Jorge Vos que tenés Una gran producción Vos tenés 10 años Vos tenés 20 años de edad Y 10 de radio Exactamente Estamos ahí En tus 10 años de tele Sí Sabés lo que es hacer Lo que es producir Un programa Mucha gente Debe haber intervenido Este Y además Coordinar todo Libretarlo Sacar las Todo lo que tiene que ver Con la compaginación De cada una De las piezas Que se presentaron allí En los Info Debe haber sido muy grande Además esto Ha trascendido Porque entró en la farándula Acabo de ver Que Karina Yelinek Acaba de decir Que entró en un impas Con su esposo Es decir Tomó distancia Y Juan Carlos Calabró Llamó ayer Al señor Rossi Para preguntarle De qué se trataba Lo que se le acusaba E Ileana Calabró Aparentemente También va a tomar distancia Tenés cuidado Con lo que haces Claudio Tenés cuidado Con lo que haces Yo ya le dije A mi mujer Le di mis cuentas En Suiza Si Claro Un abrazo Claudio Un abrazo Hasta luego